operación 4 aquí está el tráiler amigos dominic santiago paddock guau chica oye ese mapa está muy chingón se ve muy chingón y y y y wow pierde el tiempo por no jugar bien Obvio. La Gear Coins. The Gear Coins. Está bueno eso. A ver qué tal. Bienvenido a la operación 4, hermanos en armas. Tengo 10.000 créditos. Y lo puedo comprar con mis créditos. ¡No mames! Equipar. Men, The Coalition se la está mamando. Me gusta el personaje, pero no me gusta cómo se siente. Pero qué chingón está. Miren, güey, qué mal. Imagínate que este güey te jale las patas en la noche. Es que mira. Es que mira todo eso. Buenísimo. No, qué pendejo. La regué ahí. Buenísimo. Buenísimo. ¡Buenas! Se lo mataron bien Aquí lo tengo reproduciendo ¡Eh! ¡No manches! ¡Denle a ese! ¡Dios mío! Un equipo que no se rota ¡Uy! ¡No! Ya la regué ¡Dale un pinche tiro! ¡Mira el Dome! ¡Cómo se los dejo bien tocado! ¡Venlos! ¡Ay! ¡No te... ¡Venlos! 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 ay dios mío es que como mueren bueno entiendo si no este ángel me querías hacer un reacción me la merra Granadas, niño Buena ¿Quién entró en mi equipo? Es que mueren demasiado Van a matarse Aquí ya me están dando Aquí ya me están dando ¿Buena? ¿Buena? ¿Viene otro? No te creo ¿No? No Oh shit Enemy mark Still No 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 No